Realmente es un resultado de un proceso permanente de reivindicación de lucha y negociación entre las personas con discapacidad y el gobierno. Desde 2007, 2008, 2009 se vino tratando. Este proyecto de ley tiene estructuras importantes. En la primera parte determina que personas discapacitadas son cubiertas, son garantizadas con esta ley. Es decir, las personas con deficiencia física, mental, psíquica, múltiple. O sea, es una protección integral para todas las personas con discapacidad visual, por ejemplo. Y la segunda parte desarrolla de manera muy amplia un conjunto de derechos positivos, desde derechos individuales, los derechos colectivos, políticos, sociales, ambientales. Y en la tercera parte garantiza cuál es el ejercicio y la materialización de estos derechos a través de programas, proyectos, políticas. Entre ellos se crea la renta solidaria a partir del año 2013 para personas con discapacidad grave y gravísima. La renta es, a partir del año 2013, es para graves y muy graves, ¿no? Mientras a los que no contemplan a este porcentual de calificación se le va a generar políticas, programas, ¿no? Programas, proyectos, ¿no? Que le va a permitir ser autosuficientes, ¿no? Recuperar su dignidad a un acceso laboral, a educación, salud. Entonces, eso es el tratamiento que va a hacer el gobierno con respecto, no solamente a este esfuerzo, también para los graves y muy graves.